Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestro email gerenciaparatodosya.com gerenciaparatodosya.com También a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está además toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Todos los programas de radio y televisión agrupados por temas, entre los cuales está Finanzas Personales, el Fitness Financiero. Están también ahí algunas de nuestras charlas y conferencias referidas al tema de la máquina financiera. Y en esta oportunidad queremos continuar con el ciclo referido al ser mental adecuado de los emprendedores y las diferentes características que todos tenemos. Por ejemplo, las personas que están dentro de la tipología de los pensadores son hábiles para poner las cosas en orden lógico, son muy importantes en nuestro equipo financiero, en nuestro equipo de emprendimiento. Responden más a las ideas de la gente que a sus sentimientos. Esto es muy importante porque debemos tener disciplina. Anticipan o predicen las consecuencias lógicas de ciertas decisiones. Y esto es muy importante porque a veces nos autosaboteamos. A veces nos salimos de los parámetros lógicos. Y es bueno que en nuestro equipo tengamos una persona que tenga esta tipología, el pensador. Estas personas necesitan ser tratadas con justicia. Tienden a ser firmes y tenaces. Son capaces también de reprender, de reclamar, de exigir, de crear crisis cuando consideran que es necesario o cuando consideran que tienen la razón y generalmente lo justifican. Presentan sus argumentos de forma razonada. Entonces, vamos a escuchar a estas personas. Pueden, por esta razón también, ocasionar, vamos a decirlo así, conflictos y herir sentimientos de otras personas sin darse cuenta. Por eso en el equipo deben tener un equilibrio con otras personas que sean más emotivas y que puedan moderar esta, vamos a decirlo así, esta tendencia tan fuerte de la tipología de los pensadores. Los pensadores tienen talento para analizar un problema o una situación y esto vamos a aprovecharlo. Por eso en cualquier equipo que tengamos un pensador, un emotivo, un intuitivo, un sensorial, un extrovertido, un introvertido, esa combinación es excelente para que podamos armar un equipo de alto desempeño. porque son habilidades que van a ayudarnos muchísimo a tomar las mejores decisiones y a tener un equipo que va a tener la capacidad de resolver cualquier problema. Eso sí, para estos equipos se requiere un liderazgo que debemos cultivar y en muchos de estos equipos el liderazgo es rotativo, es decir, de acuerdo a la situación habrá un líder. Si la situación requiere análisis, bueno, el líder será el pensador. Si la situación requiere el uso de habilidades sociales, el líder será el emotivo. Si la situación requiere de, vamos a decirlo así, hay mucha incertidumbre sobre la situación que sea, el tipo intuitivo nos puede ayudar o la persona que tiene un alto grado de percepción o un alto grado de juicio puede ayudarnos. Eso sí, siempre son metidos a la opinión experta de los demás, además personas del equipo. Cuando tenemos un tema financiero, por ejemplo, nosotros debemos tener un experto en esa materia que nos ayude. Cuando tenemos un tema de recursos humanos, debemos tener un experto que nos ayude. Bueno, de esta misma forma, de acuerdo a la situación, vamos a tener en nuestro equipo una persona que nos va a ayudar. Por eso es tan importante en la máquina financiera, en cualquier emprendimiento, tener tu tanque de pensamiento, es decir, todos esos amigos relacionados, familiares, que pueden ayudarnos a resolver una situación. Nadie puede solo. Esto es muy importante. Todo requiere un equipo, y eso lo vemos en las disciplinas deportivas. Varios jugadores en un equipo de fútbol generan la victoria. Esto es muy importante. Así que, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Quiero hacer énfasis sobre todo a las personas que, agradecer a las personas que nos escriben a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com, que quieren inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera, por ahí pueden enviar sus datos, y nosotros les vamos a asignar el día, y bueno, todas las cosas necesarias para que puedan asistir al curso. También quiero agradecer a la librería Tecniciencia, que nos suministra, tiene la cortesía, de suministrarnos los últimos libros relativos al tema gerencial, financiero, de recursos humanos, entre otros. Les invito a visitar la librería Tecniciencia, porque tienen información muy valiosa. Muchísimas gracias a ellos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Una autonomía y productividad.